Juegue ¡Ve! Ok, vamos. A la linda chico. ¡Ve! Ahí son las señores, las señores. ¡Ve! No me sorprende. A la de la distancia. A la de la distancia. ¡Ve! La distancia. Vamos, vamos. O sea, ¡Ve! ¡Eso, ahí! ¡Rápido eso, Alejandro, va rápido! ¡Esta estancia, la estancia! ¡Cuando venga tiene fin, vamos! ¡Dale! ¡Está ubicando, está apuntando! ¿Podemos caer en eso? ¡Cada! ¡Vamos! ¡Eísme! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos que va ahí! ¡Vamos! ¡Ahora rápido! ¡Tiene que ser rápido! ¡Se para rápido! ¡Se va a parar! ¡Se va a parar! ¡Se va a parar! ¡Eísme! ¡Esto ya es! Un poquito más de distancia ¡Están manteniendo mucha distancia! ¡Vamos! ¡Y tiempo va corriendo! ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¡Nos podemos llegar a esta! ¡Cada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, lámonos, lámonos. ¡Eso, vámonos! para adelante Ale, para adelante vamos otra bonita, vamos, dale bala, final, vamos atrás, atrás, atrás no te va a dejar, Ale no te va a dejar más este para dos segundos vamos a ponerse, tienes que entrar, vamos atrás, atrás, atrás vamos listo, vamos ahí, it's me eso, 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 eso rápido, rápido, atrás cuidado, te va a dar ahí, it's me vamos vamos tú a más, tú a más, vamos no tiene nada, 36 para adelante, 22, vamos 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 se para atrás, se para atrás ahí 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 vamos vamos 2 2 3 3 3 go ahí dale, 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 dale vamos atras ahí golpea, va atrás golpea vamos ahí 6 segundos, dale 6 6 segundos, dale ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Conoció! ¡Ahora dale! ¡Para mí! ¡Otra vez, dale! ¡Extenga, contenga! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Apucina! ¡Sí! ¡Sí! Gracias.